Imagínate ganar 0.5 dólares cada vez que toques la pantalla de tu teléfono móvil Y en este video te voy a enseñar a cómo conseguirlo Así que bien, vamos a ir directamente con este grandioso método Y si, vamos a poder ganar muchos dólares americanos por simplemente dar click a un boton Si, por simplemente esta tarea muy sencilla, vamos a estar ganando mucho dinero Y si dices Jesús, ¿cuántas veces lo puedo realizar? Bien, esto lo puedes hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez En si no tienes límite, puedes hacerlo de manera ilimitada Y lo increíble es que este método es gratis Si, no tenemos que invertir absolutamente nada Este método es 100% gratis Ahora presta mucha atención, ya que en este video te voy a explicar de forma muy detallada Para que este método sí o sí te pueda funcionar Así que bien, vamos a ir con la página, sí Y la página es Paydera Esta es la página, simplemente lo buscas en Google así Y le das click al primer enlace o buscas Paydera.com Y vas a sacar el sitio web Y así es como luce, esta es la página principal Con la cual vamos a estar ganando dinero acá en internet Y en si vas a ganar dinero súper rápido Y aquí los pagos son súper súper rápidos Son muy rápidos los pagos Es una forma muy rápida de ganar dinero acá en internet Como puedes ver acá dice Solicitudes de pagos instantáneos Sí, vas a ganar dinero de forma instantánea Sí, aquí los pagos son rápidos Ahora mira, también quiero que se pase esto Sin, bueno, aquí dice dirección de país Esto quiere decir sin restricción de país Esto quiere decir, al decirte sin restricción de país Quiere decir que funciona en todos los países Sí, esto funciona en todos los países Así que sí, sí, te va a funcionar este sitio web Que te estoy hablando ahora mismo Y lo puedes realizar en tu teléfono móvil Sí, lo puedes realizar en tu celular También puedes hacer este método en tu computadora O en tu tablet, ¿no? Puedes realizarlo en otro dispositivo Y algo muy bueno Es que apenas solo tengas 5 dólares Ya vas a poder retirar tu dinero Si, apenas solo tengas 5 dólares Que es muy poco dinero Apenas tengas 5 dólares Vas a poder retirar tu dinero de esta plataforma Como puedes ver acá los pagos son instantáneos Como te decía Mira acá dice Alcance del umbral de pago mínimo Que son 5 dólares Solicite su pago instantáneo Fácilmente disponible En las 24 horas del día Los 7 días de la semana Y bien, antes de seguir Te invito a que le des click A ese botón de abajo Que es de suscribirte Y actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días Bien, bueno, vamos a seguir Con este increíble método Y quiero que veas esta parte de acá Las tareas son ilimitadas Si, las tareas no tienes límites En si son ilimitadas Ofrecemos tareas ilimitadas Para completar todos los días Sin límites a lo que puedes hacer por día Con este sitio web Puedes trabajar 1 hora 2 horas 3 horas al día 8 horas al día Puedes trabajar mucho o poco tiempo Ya va a depender de ti Ya que las tareas son ilimitadas Ahora, yo te recomiendo Que veas este video hasta el final Y si te quedas hasta el final De ver este video Te voy a revelar Como tu vas a ganar dinero Por simplemente estar dando Clicks a botones Y en si este sitio web Tienes varias formas de ganancia Pero nos vamos a centrar En la más fácil Para ganar dólares americanos Si, la forma más fácil Porque en si tienes varias formas De ganar acá En ese sitio web Que es Paydera Y si dices Jesús, ¿qué nos ofrece Paydera? Bien, ¿cómo era que está? Mira Tras el registro Regístrase o suscríbase A otros sitios web Si ofertas Encuestas completadas Vas a ganar dinero Por completar encuestas Incluso puedes ganar dinero Por subir videos Si puedes ganar dinero Por subir videos Puedes ganar más dinero Por invitar amigos Lo que es la referencia Puedes ganar incluso Mucho más dinero Por escribir Incluso sobre Paydera ¿No? Y si quieres más dinero Bueno, si tienes Las formas A diferentes formas ¿No? Que son por ejemplo Los clics Las encuestas Ahí tal Hay muchos Que ahora mismo Yo me voy a registrar Me voy a registrar Dentro de la plataforma Vas a ver Cómo yo voy a ingresar Y cómo voy a hacer Absolutamente todo Ahora bien Como Puedes ver Acá dice todo en uno Todas sus ganancias Están disponibles En un solo lugar Bien Este es el sitio web Que vamos a ganar dinero Y quiero que sepas Que mira Más de 930 mil miembros En ese sitio web Esto quiere decir Que casi un millón de personas Ya están ganando dinero Con esta página Que te estoy mostrando Casi un millón de personas Son muchísima gente Eso es mucha mucha gente Que ya está ganando dinero Con esta página Ahora bien Mira Quiero que veas acá Por ejemplo Son 7.877 millones De tareas completadas Como Puedes ver Hay muchas tareas Que se han completado Son más de Casi 8 millones de tareas Que ya se han completado Como Puedes ver Tienes muchas muchas tareas Que tú puedes realizar Y dice Jesús Y esto Bueno En realidad paga Porque si yo hago una tarea ¿Cómo se me van a pagar? Bien Como Puedes ver Acá tienes Mira Los comprobantes de pago Mira Este por ejemplo Aquí tienes un comprobante Que por ejemplo Acá dice Recibí mi tercer retiro De paidera Muchísimas gracias Estoy muy feliz Recomiendo ese sitio Es un único Bueno Que dice Es el único trabajo en línea Que realmente pago Estoy muy feliz por eso ¿No? Como Puedes ver Es una persona Que ya ha cobrado dinero En ese sitio Que te estoy mostrando acá Mira Esa es otra persona Porque es una persona Que dice acá De Venezuela Mira acá está Que dice Muchas gracias Paidera Por seguir dándonos trabajo Y algo que hacer En estos terribles días Como Puedes ver Les recomiendo la página A toda la comunidad Son serios Y pagan puntualmente Con ese día Es mi tercer pago A pesar de que no tengo Muchas tareas Con las pocas que puedo hacer He logrado sacar Algo de dinero Y sacó un pequeño pago De 30 dólares ¿No? Como Puedes ver Ya muchas personas Están ganando dinero Con este sitio Mira Esa es otra persona Esa persona Por ejemplo Es de México Y esa persona de México Dice Gracias Paidera Recibió un nuevo pago De este magnífico sitio Lo que da constancia De su seriedad Y de ser uno de los sitios Mejores a su tipo A seguir llenando encuestas Y participando de las tareas En esta web Y seguir obteniendo ingresos extras Gracias Como Puedes ver Mira esta persona Ha recibido ya Un poco más de 100 dólares Esta persona de México Como Puedes ver Ya hay muchas personas Que están ganando Mucho dinero gratis En este sitio Que les estoy mostrando acá Mira esta es otra persona Otra persona Por ejemplo Que es de Colombia Mira esta persona De Colombia Ha dicho Estoy muy agradecido Compaidera.com Porque acabo de recibir Mi segundo pago Esta vez por la cantidad De 20 dólares Creo que podré ganar Suficiente dinero Para cubrir algunos gastos Básicos del mes Como comida Ya que en América Latina La situación económica Es difícil Espero que los nuevos Estén motivados Para seguir trabajando Ya que poco a poco Verán resultados En poco tiempo Como Puedes ver Hay mucha gente De diferentes países Que ya están ganando dinero Con esta página Que te estoy mostrando acá Ya que puedes ver A diferentes personas De diferentes partes del mundo Hay muchas personas De diferentes países Que están ganando ya Dinero con este sitio Como puedes ver Son muchas las personas Que están recibiendo pagos Directamente a su cuenta De Paypal Si, son muchas las personas Que ya están ganando dinero Y bien, nosotros Para ganar dinero Lo que tenemos que hacer Es registrarnos Vamos a empezar a registrarnos Y para eso Le vas a dar clic acá Donde dice Crea una cuenta Ahí le vas a dar un clic Bien, una vez que tú Le cliques en Crea una cuenta Listo Nos vamos a crear una cuenta Va a sacar acá Y listo Mira, como puedes ver acá Dice Crea una cuenta gratuita Y comience a ganar dinero Ahora bien, mira Mira, lo que vamos a hacer Es esto Vamos a colocar aquí Nuestro nombre Vamos a colocar nuestro apellido Vas a colocar ahí Un nombre de usuario Vas a crear un nombre de usuario Vas a colocar tu dirección De correo electrónico Vas a crear una contraseña Confirmas la contraseña Que estás creando Y le das clic ahí En registrate Y crea mi cuenta Ahí le vas a dar un clic Listo Ya tienes tu cuenta Como puedes ver Es muy sencillo Crearse aquí una cuenta Ahora mira Quiero que veas Esta parte de acá Soluciones para hacer dinero Disponibles dentro De nuestro sistema Realización de encuestas Si tú vas a ganar dinero Por llenar encuestas Puedes ganar dinero Por descargar aplicaciones Si Tienes un teléfono inteligente Android o iOS Puedes ganar dinero Si Puedes descargar aplicaciones Y ganar dinero por eso Puedes ganar dinero Justamente por hacer tareas También Puedes ganar dinero Invitando amigos Puedes ganar dinero Subiendo videos Puedes ganar dinero Escribiendo artículos Y puedes ganar Muchas formas más de ganancia En CineCi Tu web tienes muchas formas De generar un ingreso extra Directamente A tu cuenta de Paypal Ahora bien Como puedo ver Yo estoy acá Mira Me acabo de registrar Ahora mismo Y mira Como puedo ver Aquí tienes muchas encuestas Que yo puedo realizar Si tú puedes realizar encuestas Y por eso Vas a estar ganando dinero Mira como puedo ver Mira aquí está Bueno Cuando estás en este sitio web Ahí se van a aparecer Como pop ups Ventanas emergentes Que te van a decir Tienes una encuesta Tienes una Bueno Acá no te va a aparecer Porque como te digo En este sitio web Las tareas son ilimitadas Así que constantemente Si tú ves Una ventana emergente Es un anuncio Que dice Tenemos una encuesta disponible Llena la hora Esto te va a aparecer No es normal Pero como te digo Las tareas son ilimitadas Ahora bien Mira quiero ver Esta parte de acá Mira Todos los pagos En las ofertas Se establecen en centavos Y se convierten a dólares En su saldo 100 centavos Equivalen a un dólar 50 centavos Equivalen a 0.5 dólares Ahora bien Como puedes ver Aquí tienes Muchas formas de ganancia Vas a ganar 50 centavos 20 centavos Incluso algunos Ya casi un dólar Mira Como puedes ver Ahora me acaba De aparecer Una ventana emergente Que me dice Nueva encuesta disponible Comprueba la hora Te van a pagar 0.5 dólares Como puedes ver Por llenar esta encuesta Bien Ahora yo voy a colocarla aquí O listo Ahora bien Como puedes ver Las preguntas son muy sencillas Es un ejemplo de una pregunta Por ejemplo Que te pueden hacer Como puedes ver Son preguntas que son sencillas Y por eso vamos a estar ganando dinero Por responder preguntas Que son muy sencillas Si Ahora bien Mira Gana premios Respondiendo a encuestas geniales Si Y aquí tú vas a ganar De una forma muy sencilla Y aquí prácticamente Solo tienes que dar clics A las alternativas Simplemente Esos justamente son los clics No son preguntas complejas De resuelve esta operación Hace esto Busca estos temas No Son preguntas que tú puedes marcar Literalmente Son opciones Mira Ahora mismo lo vas a ver Mira Quiero que veas esto Tú le vas a hacer clic acá En confirmar que No eres menor de 16 años Soy consciente No Aquí le das clic Y le marcas aquí en siguiente Una vez que tú marques esto Vas a sacar acá Mira Casi listo Tus respuestas son Anonimizadas Y solo se usan Para investigación de mercado Como pueden Ellos justamente Les Les gusta O sea Ellos ganan dinero Con tus respuestas Porque lo usan Para la investigación De los mercados Así que Es muy bueno Que aquí tú respondas Ellos ganan Y bueno Tú ganas dinero Es un ganar de nada Así que bien Tú marcas acá Marcas esta opción Y le das clic ahí En siguiente Un clic Listo Ahora La pregunta que te van a hacer Por ejemplo Es esto Mira Te consideras Vas a marcar femenino Masculino Puedes marcar Incluso cualquier opción Porque ellos no saben Si eres masculino o femenino Como puedes ver Mira Simplemente dar clic En cualquier lado Prácticamente por eso Vas a estar ganando dinero Por lo cual Es su situación laboral actual Puedes marcar aquí Una situación actual Que por ejemplo Ahora bien Ahora Te quiero recomendar esto Tú puedes marcar Una opción Que quizá tal vez No es la tuya Pero ellos te van a hacer Preguntas más adelante Que tienen que ver Con ese tema Y van a comprobar Si dices la verdad o no Porque te van a preguntar Lo mismo Pero quizá con otras palabras Y si tienen que tú Respondes diferente Te van a cerrar la cuenta Así que Aquí te recomiendo Que marques con la verdad O sea Depende de ti O sea Cómo tú eres Tus respuestas Ahora Si quieres marcar Otras respuestas Hazlo pensando Ya sea en base a alguien Que conozcas No sé De un tío De un amigo Un compañero De alguien Pero eso sí Tienes que estar consciente De lo que tú marques Ya que si te contradices En algunas respuestas Te van a cerrar la cuenta Así que eso Tenlo en cuenta Puedes marcar Si algo de ti O puedes marcar Ya sea de otra persona Pero ten en cuenta Que si te contradices Te van a cerrar la cuenta Así que No piensa bien Lo que tú vas a marcar Y algo muy bueno Que debes hacer Y que te recomiendo Mira Ya me acaba para decir Otro letrero Que justamente Tengo otra encuesta Mira Algo que yo te recomiendo Es que te unas Al canal de Telegram Sí Porque ellos tienen Su canal de Telegram Simplemente una vez Que tú te registres Estés en su panel En la parte superior derecha Vas a ver que dice Canal de Telegram Ahí le vas a dar Un clic Una vez que tú le des Un clic ahí Listo Vas a caer acá A su canal de Telegram Y bien Aquí puedes ver Las noticias Puedes estar actualizadas Las últimas novedades ¿No? Puedes ver absolutamente Toda la información De este sitio web ¿No? Así que bien Es una recomendación Muy importante Que yo te doy Que te unas así Que a su canal de Telegram Ahora mira Justamente me va a aparecer Otro pop up ¿No? Otra ventana emergente Diciendo que tengo Otra encuesta Por 0.5 dólares ¿No? Como puedes ver Las áreas acá Son ilimitadas Ahora bien Recuerda que en la parte izquierda Tienes todo lo que son Por ejemplo Puedes ganar por referencias Tus pagos No historial de pagos Solicitudes Configuración Pruebas y revisiones Ticket de soporte Tienes todas las opciones Aquí en la parte izquierda Ahora bien Algo muy bueno Que te recomiendo Es esto Mira Ticket de soporte Si tienes alguna duda O alguna pregunta En esta plataforma Algo tal vez No te fue bien O tal vez No sucedió Un clic O tal vez tienes alguna duda De cómo ganar más dinero En algún tema Puedes darle clic acá Tema de soporte Ahí le das un clic Y simplemente vas a mandar Tu pregunta Y ellos te van a responder Mira Como puedes ver Aquí está Vas a sacar acá Y listo Aquí simplemente vas a colocar Tu tema Tu mensaje Y se lo envías Y listo Simplemente envías tu pregunta Y ellos te van a responder La duda O pregunta que tú tengas En este sitio De paydera Como puedes ver Es una forma muy sencilla De ganar dinero Acá en internet Simplemente dando clics Algunas alternativas Ahora eso sí Ten presente Lo que vas a marcar Porque si ellos descubren Que te contradices Te van a cerrar la cuenta Y no vas a ganar dinero Pero en sí es una forma Muy fácil de ganar dinero Acá en internet Y bien hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Este es Avillanadjesusblog.com Y si dices Jesús ¿Qué es de tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien hasta acá fue este video de YouTube Y nos estamos viendo En el siguiente